En menos de 10 minutos vas a saber si 5 aplicaciones de Revit 2021 específicas para instalaciones funcionan o no. ¿Merece la pena dejarnos el tiempo o el tiempo y el dinero en ellas? Lo vamos a ver. Por si no me conoces, soy Luisa Santamaría, arquitecta y consultora BIM en especialista3d.com y en los últimos dos años he ayudado a más de mil profesionales del sector de la construcción a ponerse al día con las metodologías BIM con nuestros cursos, nuestras formaciones desde especialista3d.com y también he ayudado a decenas de empresas a implementar BIM y a automatizar procesos como con Dynamo y con Python. Creo que te puede ayudar y saber si funcionan o no funcionan estas aplicaciones de Revit 2021. La primera aplicación de la que te quiero hablar se llama Color Splasher. Esta aplicación es muy útil para generar una visualización de datos según los valores de los parámetros en específicamente vistas 3D. ¿Por qué la hemos incluido dentro de instalaciones? Porque muchas veces merece la pena mirar cosas rápidas como los flujos, por ejemplo, en el caso de los conductos o parámetros como los diámetros y lo puedes ver visualmente muy rápido con esta aplicación Color Splasher. Hemos testeado con ella diferentes sistemas de instalaciones y funciona y también es muy útil el hecho de poder tener rangos de colores, no solamente como lo que te da Revit de cinco colores totalmente barriopintos, sino de ponerlos por escala para temas de parámetros en los cuales esta escala de color es súper importante y más para MEP. Un detalle que no se me debe olvidar mencionar es que la aplicación es gratuita, lo cual pues está bien que nuestra economía no se resienta en esto de gastar las aplicaciones. Para colorear plantas, Color Splasher no tiene mucho sentido, eso lo puede hacer Revit con su gestor de leyendas desde las plantas y encima te da una leyenda, pero para el tema de 3D nos parecía muy útil y queríamos mencionarla. Por cierto, si has venido a este vídeo de MEP solamente para ver cómo funciona Color Splasher, te dejaré aquí una etiqueta para que vuelvas al vídeo anterior de aplicaciones de visualización directamente. La número 2. Avoid MEP Clases. Literalmente en español significa evitar las interferencias de los elementos de instalaciones. Sí, en español siempre todo suele ser un poco menos genial, pero hace lo mismo. Esta aplicación que hace tal cual lo que dice, modifica el trazado de la instalación seleccionando los elementos con los que esta instalación se encuentra. Lo mejor de todo es la selección de elementos, que te permite no solo seleccionar elementos del propio modelo, sino también de links y eso creemos que es muy útil porque en instalaciones normalmente se trabaja en links aparte, entonces podrás evitar elementos por ejemplo de estructuras o de nuestra maravillosa y querida disciplina de arquitectura. También te permite modificar su trazado si quieres que una vez dejen de chocar vayan hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia la izquierda, a la derecha. Está muy bien y también puedes cambiar el offset, cuánto máximo nos podemos mover para esquivar la interferencia y el ángulo con el cual tienen que hacer esa esquivación. Eso existe en español. Bueno, el ángulo en el cual tienen que esquivar la interferencia. Como punto negativo, esta aplicación no te permite hacer una selección de elementos múltiples por ventana, sino que tienes que ir seleccionando elemento a elemento y clicando uno a uno. Pues eso te puede llegar a poner un poquito nervioso. Y otro punto negativo es que para finalizar la selección de estos elementos no te dice cómo hacerlo, pero ya que estás en este vídeo especialista 3D, te digo que es con el escape para que no te vuelvas absolutamente loco. Esta aplicación pensamos que se podría pulir más, pero que por los 5 euros que cuesta y la tienes para siempre, pues sinceramente con lo que cuesta hacer ese modelado de instalaciones subiendo y bajando, merece la pena. Así que va a nuestra lista de favoritos. Si estas opciones que ya te hemos dado dos aplicaciones te parecen increíbles, por favor, suscríbete a este canal, que eso ayuda al algoritmo de YouTube a entender que vídeos como este son chulos y les da más exposición y a nosotros nos ayuda a crecer y a ti te cuesta un clic. Vamos a por la tercera, que es la más cara de todas las aplicaciones que hemos investigado, pero queríamos meternos. ¿Por qué? Porque Design Master RT Electrical promete generar los esquemas unifilares automáticamente, es decir, para Revit eléctrico. Esta aplicación cuesta 400 euros al año. Sí, ha subido bien. 400 euros al año. Aún así, queríamos investigarla para ver si hace lo que promete, puesto que el tema de los esquemas unifilares es algo que nos interesa a toda la gente que trabajamos con instalaciones y en concreto con la disciplina eléctrica. Por cierto, en Estudialista 3D tenemos una formación únicamente de Revit de electricidad que, si quieres chequearla, te dejo aquí en clase. ¿Funciona Design Master RT Electrical? Sí, funciona. Ha hecho los esquemas unifilares. Los hace en AutoCAD para luego importarlos a una vista de Revit. Y sí, se actualiza el circuito e incluso lo calcula. Así que en ese sentido, bien, hace lo que promete y te permite configurar de formas múltiples el grafismo y la configuración. En contra de esta aplicación tenemos que es bastante tediosa de utilizar, bastante tediosa de configurar y que realmente la mejor solución a mí no me parece que sea llevártelo a CAD para no botártelo a Revit y hacer este lío. Pero si haces muchos proyectos en Revit electricidad, tal vez sí que te compense utilizar esta aplicación. Y vamos a por la cuarta, la última que hemos investigado, que se llama MEP Easy Section. Hemos investigado la versión de prueba para ver si merecía o no la pena descargársela. ¿Para qué es útil? Pues es útil para revisar esos encuentros de MEP, donde cuesta mucho meterse cuando estás modelando y los temas de los codos en sección y todo esto. Y además es una aplicación que nos parece que está muy bien, lo que te hace es como una vista de sección automática y una vez que terminas de utilizarla, te la borra. Es decir, es útil para trabajar con MEP en el día a día. Como contra, no funciona muy bien si le quieres aplicar una plantilla a estas vistas de sección utilizadas por la aplicación, porque no está pensada para el tema de los planos, realmente está pensada para que tú trabajes, veas cómo funciona la sección y luego se borre. Porque en MEP se generan muchísimas, muchísimas secciones constantemente por trabajar en 3D y para eso es útil. Pero si pretende sacar de aquí una vista de sección que te corte toda la instalación, olvídate de ello. Ese sería su contra. Vamos a evaluar estas aplicaciones por utilidad. ¿Cuál nos parece más útil y cuál nos parece menos útil? Al menos para nuestro trabajo del día a día, por si a ti te ayuda a tener una orientación. La primera que pondría sería la de Color Splashers, porque no solamente te sirve para instalaciones, también te sirve para otras muchas cosas, aunque es especialmente útil para instalaciones y por eso la pondría la número 1. La segunda pondría la de Avoidment Clashers, porque su relación calidad-precio es muy buena y te puede ayudar a modelar de forma eficaz. La tercera que pondría sería la de Design Master RT Electrical, que si hiciera esos esquemas unifilares en Revit ya sería genial absolutamente. Espero que esto se esté grabando bien el audio. Pero por ahora los hace solamente en AutoCAD, así que por eso lo pongo en tercera posición. Y la última que pondría, aunque sigue siendo útil, es la de MEP Easy Section, que creo que podría mejorar mucho si te permitiera aplicar bien plantillas de vista y utilizarla para los planos, que oye, a veces se tienen que usar. Si quieres ver toda la lista que estamos haciendo sobre aplicaciones de Revit para 2021, la propia lista de especialistas 3D, puedes verlo aquí. Y si te gustaría, no solamente depender de plugins y de que funcionen o no, y de si tienen errores o no, sino hacer tus propias aplicaciones de Revit MEP, te recomiendo que te apuntes a la lista de espera de Instamep, que es nuestra formación de automatización para Dynamo instalaciones. Tiene todo aplicaciones para hacer en el día a día, para que tú aprendas a hacer tus propias automatizaciones. Espero que este vídeo te haya resultado muy útil y nos vemos muy pronto en otro. Hasta luego, jefe del BIM.